Me he notado algo raro en tus ojos Tu mirada ha cambiado ya por mi Me rechazas, me desprecias, ya no tiene fin Tantos pleitos por la nada, ya no puedo así Tantas promesas que me hiciste y ya se te olvidó Ya no te importa hacerme daño, para por favor Ya no te acuerdas haberme dicho siempre te amaré Y hoy me dices que no me quieres y me alejaré Y vas a llorar, y vas a sufrir Cuando te encuentres en la soledad Gritándole al cielo, robándole a Dios Que vuelva contigo ya no va a suceder Tantas veces yo te dije no seas mala Así en la vida todo cambia de repente Hoy me marcho de tu vida para siempre Sin decir adiós Y por un cachetero chiquitita Pero con química norteña Recordarás todo aquel daño que me hiciste Con la esperanza que algún día yo regresé a ti Vas a buscar por todo el mundo y no encontrarás Un amor que te valore como lo hice yo Y vas a llorar, y vas a sufrir Cuando te encuentres en la soledad Gritándole al cielo, rogándole a Dios Que vuelva contigo ya no va a suceder Tantas veces yo te dije no seas mala Así en la vida todo cambia de repente Hoy me marcho de tu vida para siempre Sin decir adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!